Yo me puse a contemplar en el cielo y pensaba solamente en ella, en su carita de ángel, es lo más bonito que yo tengo, la mujer que cada día más quiero, pero me duele que cambie, a veces llego y la encuentro muy triste y rabiosa conmigo, yo le pregunte y ella no me dice cuál es el motivo, yo no quiero que cambie, que sea la misma conmigo, como estamos antes mi amor, igualito que antes, yo no quiero que cambie, que sea la misma conmigo, como estamos antes mejor, igualito que antes Son cosas que me preocupan, ya ves, como estoy confundido, a cambio cuando me brindas amor, siento que soy el mismo, trata de no hacerme daño por Dios, que hoy estoy resentido, eso no sé si ahora tienes perdón, por favor te lo pido Yo no quiero que cambie, que sea la misma conmigo, como estamos antes mejor, igualito que antes Yo no quiero que cambie, que sea la misma conmigo, como estamos antes mejor, igualito que antes Vamos compadre x Márquez, que hermado de mi corazón Esto va para el ortopedista Número 1 El doctor David Alman Ay, ay, ay ¡Qué sabrosura, JP! Póngole sentimiento, papá Dios quítame la angustia que tengo Porque siento que vivir no puedo Y se lastima mi alma Cuando sueño que todo es tan bello En la noche siempre me desvelo Pero es mentira, son sueños Como quisiera detener el tiempo y volver al pasado Y te das cuenta que hoy estás distinto cuando comenzamos Yo no quiero que cambies Si nada me va conmigo Como estamos antes mejor Igualito que antes Yo no quiero que cambies Si nada me va conmigo Como estamos antes mejor Igualito que antes Son cosas que me preocupen Ya ves Cómo estoy confundido A cambio cuando me gritas amor Siento que soy el mismo Trata de no hacerme daño Por Dios Que hoy estoy resentido Eso no sé si ahora tienes perdón Por favor te lo pido Yo no quiero que cambies Si nada me va conmigo Como estamos antes mejor Igualito que antes Yo no quiero que cambies Si nada me va conmigo Como estamos antes mejor Igualito que antes Ay Luisana Y Luis Chórez Bande Blanque Dame razón de su papá No me extraño como lo veo Bande Blanque Juegos barranca hermanos Barranca Bande Blanque ¡Gracias!